En donde está la rumba de las cajas Que ya no escucho en vivo repicar El eco sabroso ya no resuena Echo de menos la cadencia más y más En donde está el calor de los mulatos Cortando su armonía en el cantar Y los cajones ya se aburren de silencio Pues la madera nadie viene ya a tocar Más nunca volverán aquellos tiempos De Pancho el colorado del negro Juan Un trago de agua ardiente, un caldo santo Y algarabía hasta la madrugada Me muero de morriña recordando Aquel ambiente bueno para gozar De los mulatos repicando en los cajones Y aquella rumba buena donde está Y aquella rumba buena donde está Dime dónde están Dime dónde están las cajas Dónde están las cajas que quiero repicar Rumba de cajones 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 Rumba de cajón, botanita rumba Que rebó para pa' dime dónde está esa rumba Matuca volverán, los tiempos del negro Juan Y Pancho el colorado, rumba hasta la madrugada Rumba de cajón, botanita rumba Que rebó para pa' dime dónde está esa rumba Rompieron los cajones, agarraron la rumba Montaron tumbadores para la rumba Rumba que rumba Que rebó para pa' dime dónde está esa rumba Los cajones se aburren de silencio Pues la madera nadie viene ya a tocar ¡Vaya vivo! ¡Que repliqueo! Rumba de cajón, botanita rumba Rumba de cajón, botanita rumba Que rebó para pa' dime dónde está esa rumba Que suene la conga, que suene el timbán Aquí en Puerto Rico gozando la rumba que rumba Rumba de cajón, botanita rumba Que rebó para pa' dime dónde está esa rumba Baila conmigo, goza conmigo Mira, negrita, te toco las cajas Rumba de cajón, botanita rumba Que rebó para pa' dime dónde está esa rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Las cajas se aburren, se aburren de silencio Rumba de cajón, botanita rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba Que rebó para pa' dime dónde está esa rumba Rumba, rumba, rumba